Como se muestra en las imágenes, este es el estado actual que presenta la cancha del barrio María Eugenia, en un recorrido enlace con la comunidad de Vigencio, el deterioro y la falta de inversión. Pues la problemática de aquí de la cancha del barrio María Eugenia, como ustedes la pueden ver, está totalmente deteriorada. Se encuentra en un abandono que ya, pues prácticamente ya los muchachos ya no hacen deporte. ¿Por qué? Porque primero tienen que subir la malla, después las mallas están todas dañadas, están con huecos. Segundo, allá atrás hay un rumbón, que cuando los muchachos patean tienen que ir abajo a buscar el balón, no falta por ahí una culebra o de pronto Dios no quiera otra cosa. Por su parte, los habitantes de este sector manifestaron que se ven afectados porque sus hijos no tienen donde recrearse. Pues la comunidad se ve afectada porque los niños no tienen donde jugar, pues la cancha totalmente está deteriorada, está muy fea, es cuando llueve se llena de agua. Nosotros, la verdad es que sí, estamos afectados por lo que aquí hay muchos niños para jugar y no tienen a donde jugar, ya la cancha está, como ustedes la acaban de ver, ya la cancha está, mejor dicho, dañada por todas partes. Y entonces ya a los niños no les toca uno tenerlos en la casa porque si los saca para acá, para afuera, ya de pronto una malla los rompe. Aquí ha habido varios accidentes por eso. Frente a esta situación, el director de Inderva se refirió. No, pues infortunadamente un proyecto inicial que fue en el 2013 y esa cancha no quedó dentro del convenio que realizamos con la alcaldía y específicamente con la infraestructura. La comunidad debería seguir a la espera, pues hasta el momento no hay recursos para esta polideportiva.